9 y 8 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales, ya está en piso nuestro próximo invitado. Y como les decíamos, en Argentina se avanza con el proyecto Riachuelo, un emisor subacuático de 4 metros de diámetro que se adentra desde Buenos Aires en el río de la Plata. No es el único proyecto en ese sentido, en paralelo Argentina proyecta licitar otro emisor subacuático denominado este Berazategui y que va a verter al río desechos tratados de unos 4 millones de habitantes de Buenos Aires. Vamos a ver cómo se analizan estos dos proyectos desde la representación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata y por eso recibimos a su presidente, Alem García. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, por suerte, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Sí. Empecemos hablando del proyecto Riachuelo, que es el que está más avanzado. Usted nos adelantaba recién que está previsto que comience a funcionar el año que viene. Empecemos por lo básico. ¿De qué se trata concretamente este proyecto? Bueno, el proyecto o sistema de depuración de residuos orgánicos e inorgánicos en la zona de Riachuelo es de gran importancia, es de un volumen realmente reimportante, es cuando comience a funcionar seguramente va a ser uno de los mayores del planeta. Yo creo que esa planta depuradora de residuos va a ser un ejemplo para el mundo porque ha cundido cierta alarma acá en nuestro país porque se habla de que se van a verter al Río de la Plata residuos cloacales de 4 millones, 5 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Estos mismos residuos, por los mismos volúmenes, naturalmente en el futuro cuando se incremente la población van a aumentar los volúmenes. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora con estos residuos orgánicos e inorgánicos, es decir, industriales? Se vierten al Río de la Plata en bruto, sin tratamiento alguno. O sea, hoy lo que pasa es, el Riachuelo termina en el Río de la Plata, lo que va a ocurrir a partir de que empieza a funcionar el proyecto es, eso va a ir a una planta de tratamiento y luego de que se ha tratado, ahí sí, a través de este emisor, sería volcado al Río de la Plata. Exactamente, es decir, el desastre actual, porque lo que ocurre ahora es un atentado a la sanidad de las aguas del Río de la Plata y al ambiente. Esos volúmenes importantísimos de residuos que se vierten diariamente, permanentemente, todos los años, durante los 365 días de cada año, eso va al Río de la Plata, reitero, en bruto. Entonces, como bien lo señalas, se van a vertir al Río de la Plata, pero previo tratamiento. ¿Y ese tratamiento asegura que esos elementos no tengan algún grado de contaminación? El tratamiento que se va a hacer, va a ser el llamado grado 1, porque técnicamente, tanto funcionarios de AISA, aguas y saneamientos argentinos, lo que equivale a la OSE acá, estiman que el tratamiento grado 1 es suficiente. Siempre queda para el futuro la alternativa de aplicar el tratamiento grado 2. Naturalmente va a tener otro costo, pero con el grado 1, tanto los técnicos argentinos como los del Banco Mundial, porque eso también es importante señalar, el Banco Mundial financia esta obra, y siempre ha sido una institución que se ha preocupado por el medio ambiente. Entonces, naturalmente, lo que se va a verter no es agua potable, pero se confía que después del tratamiento grado 1 de la planta depuradora, lo que va a ir al Río de la Plata y después al océano, va a terminar la oxigenación, las fontades precisamente de esa corriente de agua sideral. Ahora, han habido voces de alarma que están muy críticas de este sistema argentino. Le leo, por ejemplo, una carta de Edison González Lapeire, especialista reconocido en temas marítimos y portuarios, expresidente de la ANP, que dice, El sistema riachuelo procesará 2.300.000 metros cúbicos de desechos por día, cloacales e industriales. Esta planta es el equivalente a 7 estadios de fútbol llenos de estos residuos, dice. Y dice, esta planta no asegura la eliminación de elementos químicos y biológicos nocivos. Bueno, yo creo que el desconocimiento a veces lleva a hacer afirmaciones que no coinciden con la verdad. No se menciona, seguramente, que esos residuos, por esos volúmenes, ¿dónde van hoy? ¿Van a Marte? ¿Todos a Río de la Plata? ¿Quedan en tierra en la provincia argentina? Esos volúmenes, sin tratamiento alguno, van al Río de la Plata. Esa es la mayor contaminación. Eso es lo que se va a evitar. Y hay gente que está proponiendo para hacer un monitoreo a consultoras independientes. ¿Para cuánto? ¿Para cuánto tiempo? Porque esa planta va a funcionar permanentemente por decenas de años. Esas consultoras privadas, independientes, que van a asegurar, entre comillas, que el vertido salga dentro de los parámetros aceptables, bueno, pienso que ni Argentina, ni Uruguay menos, tienen por qué contratar esas asesorías de empresas, de esas empresas especializadas en estos rubros, independientes. ¿Usted cree que hay gente que critica para hacer lobby? Bueno, esas propuestas, esas contrataciones, a mí personalmente no me convencen, creo que tampoco a los técnicos y científicos del Ministerio de Ambiente, porque en definitiva Uruguay tiene la posibilidad de armar un equipo con recursos materiales y humanos propios. ¿Y por qué Argentina no quiere? Tenemos personal de la Armada, barcos de la Armada, tenemos científicos del Ministerio de Ambiente, tenemos profesores de primer nivel en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, desde hace 50 años el Departamento de Fluidos viene estudiando las corrientes del Río de la Plata y aseguran que algunas de las barbaridades que se afirman, por ejemplo que se van a estropear las playas y las arenas de Colonia, fíjense la ilógica, los emisores quedan río abajo respecto a Colonia, río abajo y la punta del emisor queda a 37 kilómetros de Colonia, alguien puede creer que en esa fantástica, en esa sideral corriente de agua, río abajo salen los residuos por ahí, los desechos de las plantas depuradoras, ¿en qué mente caben que las aguas puedan dar la vuelta en U y subir río arriba y llegar a Colonia? Entiendo, usted ve el proyecto con buenos ojos y entiende que además Uruguay tiene capacidad instalada para poder hacer el monitoreo de forma unilateral si es necesario, lo que sí es verdad es que no se llegó a un acuerdo para que haya un monitoreo conjunto, como por ejemplo se hace en el río Uruguay luego de que se llegó a un acuerdo luego de la primera planta de UPM. Exactamente, lo que hace es un buen resumen de la situación. Uruguay planteó un monitoreo conjunto porque ya tenemos la leña de base, ya sabemos con exactitud qué es lo que ocurre hoy en esa zona. Hay un informe completo de plena satisfacción del Ministerio de Ambiente y de nuestra asesora en ambiente, que también tenemos una asesora en ambiente por parte de Uruguay y otra por parte de Argentina. Plena satisfacción respecto a la información técnica, profesional y científica respecto a la situación de hoy en esa zona. En el futuro, lógicamente hay que monitorear. Uruguay propone un monitoreo conjunto y Argentina dice no, no estamos de acuerdo. ¿Pero con qué argumento Argentina dice que no está de acuerdo? Yo no puedo hablar acá en representación de la delegación de Argentina. No, no, pero capaz que le dieron una explicación. Pero sí puedo decir que la empresa AISA, que es la encargada de la obra y va a seguir siendo la responsable cuando los dos sistemas empiecen a operar, está comprometida legal, jurídicamente, a brindar permanentemente información a Uruguay sobre el estado de situación. Entonces, está el argumento de que va a haber un monitoreo de la empresa AISA controlado además por el Banco Mundial. No sería conveniente, disculpe que lo interrumpa, buscar que este monitoreo venga, provenga de alguien que no sea juez y parte, ¿no? Porque usted nombra al ministerio que está involucrado en esto, pero sería razonable que quien esté monitoreando y custodiando todo esto no esté involucrado, ¿no? Por supuesto, justamente por ese motivo es que estamos insistiendo. Porque recién mencionaba que el ministerio está preparado. No, no, Uruguay está preparado, porque el Ministerio de Ambiente, usando recursos humanos y materiales de la Armada, de la Universidad de la República, especialmente de las dos facultades que acabo de mencionar, puede hacer perfectamente un monitoreo con funcionarios que ya son tales en el estado. Entonces, como precisamente por el argumento que expresas, el informe que vamos a recibir en el futuro va a ser de la empresa AISA, aún con el control de técnicos del Banco Mundial. Pero como va a ser un informe que emerge de una parte, el Uruguay va a insistir y va a realizar un monitoreo que, como no puede ser conjunto, va a ser unilateral. El Uruguay va a hacer un monitoreo en la zona. De manera paralela, adicional al que ya está previsto. Sí, y a veces lo que aparece como inconveniente suele ser positivo, porque van a haber dos monitoreos. En la medida que no haya diferencias entre lo que arroja un monitoreo y el otro, ¿no? Exacto. Si hay coincidencia, perfecto. Si hay algo que no funciona... Ahí ya va a ser tarde. No, siempre está la posibilidad, porque estas plantas, que tienen metodologías de última generación, tienen previsto ya pasar del procesamiento grado 1 al grado 2. Según todo lo que está previsto con el tratamiento grado 1, sería suficiente. Siempre está la posibilidad de, con la misma planta, por supuesto, hacer un tratamiento más afinado. Lo importante acá es que se terminará el vertido en bruto. Y los residuos culvacales. Ahí está. Pasemos a hablar del proyecto de la Sategui. Es lo de menos. Es lo de menos. Porque en este momento se están tirando al río de la Plata residuos industriales entre los cuales están los metales pesados. ¿Dónde quedan los metales pesados? En este momento. En el lecho del río. Entonces hay opinólogos y hay escribas que dicen cualquier cosa, afirmaciones inexactas, que no están en concordancia con la realidad de las cosas. Y pregunto desde no conocer en detalle. ¿No hay una diferencia entre tirarlo todo junto y cómo se tira ahora? Quizás se tira más disperso o se tira también todo junto a través del riachuelo. Actualmente, según las circunstancias, va todo junto en forma permanente y se vierten todos los residuos en bruto. Los orgánicos, pero lo que es más preocupante son los inorgánicos. Hablemos del otro proyecto que está menos avanzado, el de Berazatei, que es una ampliación del sistema de saneamiento de Buenos Aires. Allí sí se arrojarían entonces, o habría una nueva planta de tratamiento de residuos cloacales de millones de habitantes de Buenos Aires. ¿Ese proyecto cómo se ve desde parte de la delegación uruguaya? El proyecto se ve positivo. También. Es algo que va a mejorar. Es otra planta depuradora de residuos que va a contribuir a la sanidad de las aguas del río de la Plata. ¿Hoy qué está pasando con esos residuos cloacales? Pero una precisión muy importante. Uruguay no se opone a la obra. Bienvenida sea la obra de ampliación del saneamiento Berazatei. También con esta metodología que va a contribuir. Uruguay lo que está reclamando es un informe sobre el impacto ambiental que se prevé. Y también cuando se termine esa obra, que todavía no ha siquiera comenzado, porque recién después de una licitación se adjudicó la obra a una empresa, bueno, también esa zona va a requerir de un monitoreo. Otro tema que está en el seno de la comisión, el dragado del río de la Plata. ¿Puede ser a 13 o a 14 pies? No, la profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo. El asunto, muy resumido, porque fue un largo proceso que comenzó en la administración anterior y se negoció, y está en las actas de las sesiones de CARP, a 14 metros. A tal punto que en una de las actas, 28 y 29 de mayo del 2018, al final del acta, ahí están las expresiones del presidente de entonces de la CARP, Felipe Michelini, donde agradece, y dice que agradezco con emoción la buena actitud de la delegación de Argentina que accede a que el canal de acceso a Montevideo tenga una profundidad de 14 metros. ¿Argentina efectivamente aceptó eso? Eso está en las actas. ¿Pero hay expresiones de la delegación argentina reconociéndolo? No, un momentito. Eso está en las actas, que acredita que se negoció por 14 metros. Cuando se presenta el proyecto elaborado por la ANP de la época, el proyecto está a 13 metros. A 13 metros. Y lo que vale en el sistema interno de la CARP son los proyectos. ¿Qué fue lo que ocurrió la ANP del entonces? ¿Y por qué se dio ese error? Porque el plan maestro elaborado entonces, al 2030, previó la profundización en etapas. Una profundización a 13 metros, que ya está completada la obra, incluso ya están las cartas para la navegación. Hoy el canal de acceso tiene 13 metros de profundidad. Se presentó en aquel entonces a 13 metros. Por ese motivo, es la única explicación que le encuentro, porque se vinculó el tema al plan maestro del puerto de Montevideo, que va hasta el 2030. Ahora se requiere la profundización a 14 metros. Estamos en CARP esperando que de la ANP venga el proyecto correspondiente, completo, porque se envió un proyecto sin el estudio de impacto ambiental. Y si Uruguay está reclamando en otros temas el informe de impacto ambiental, nosotros tenemos que cumplir, porque no podemos reclamar lo que no estamos dispuestos a cumplir. Pero Uruguay va a dragar a 14 metros una vez que eso esté cumplido, va a dragar a 14 metros porque entiende que la autorización ya fue dada. Uruguay dragó ya a 13 metros, que es lo que está aprobado en CARP. Estamos esperando en la CARP desde la ANP el proyecto a 14 metros para trasladarlo a Argentina y ya hemos planteado el asunto de manera informal porque no vamos a presentar una carta sin el proyecto correspondiente a 14 metros. ¿Y esa respuesta informal o los comentarios informales por dónde van? Lo que sí presentamos es una nota a la delegación de Argentina expresando la voluntad del Estado uruguayo de que se requiere profundidad de 14 metros en el canal de acceso al puerto de Montevideo. La buena voluntad que se nos expresó verbalmente de manera informal, pero lógicamente en estos ámbitos lo que se dice también implica un compromiso. Entonces, desde la delegación de Argentina se nos ha expresado la buena voluntad para darle, cuando presentemos el proyecto, el más rápido tratamiento dentro de las autoridades del gobierno argentino, que son varias etapas, varias entidades por las que este proyecto tiene que pasar. Antes de irnos brevemente, quería consultarle, usted fue una de las personas que ha promovido la llegada de Sartori al sistema político uruguayo, lo promovió como candidato a la presidencia. ¿Cómo está viendo su actuación en el Parlamento? La estoy viendo bien. Juan tiene una muy buena asistencia en las comisiones. No, así en el plenario, ¿no? A veces sí, a veces no. Es muy fácil verificar, pero Juan Sartori, como integrante de una de las comisiones, fue uno de los que tuvo mayor asistencia cuando se trató el presupuesto quinquenal. Bueno, hablando del 2020. En el 2020, no, y en las demás comisiones que integra, ha estado marcando con su presencia y ha intervenido en temas que creo que son de importancia para el país. ¿En el plenario? Ahora, en los plenarios, el Senado funciona del primero al 18 de cada mes. En la Cámara de Diputados también es el régimen tradicional del trabajo del Parlamento. Del primero al 18, el legislador del interior tiene que concurrir a las sesiones del Parlamento. Del 18 a fin de mes, especialmente los legisladores del interior, se van a sus respectivas zonas. Esa es la explicación del sistema de trabajo parlamentario. Juan Sartori tiene su trabajo, no en el interior del país, en el exterior. Por lo tanto, como no es un legislador del interior de la República, tiene su trabajo fuera del país, usa el sistema de manera correcta, prevista en el reglamento, y después del 18 trabaja en el exterior. ¿Cuál es el inconveniente? Pero, a ver, yo veo una diferencia. Cuando el legislador del interior, como era usted cuando fue diputado, ¿no? Sí. Usted iba para Rocha. Iba a completar su trabajo de legislador. Iba a hablar con la gente que usted representaba, se nutría de sus problemas, veía cómo estaban, no sé, las carreteras, en fin, los pueblos, las escuelas públicas, y volvía al Senado, o a la Cámara de Diputados en su caso, a volcar todo eso y legislar en función de los intereses de la gente que lo había votado. Ahora, cuando Sartori se va al exterior a atender sus negocios, está haciendo una cosa distinta. Está preocupándose por sus negocios que no tienen que ver con su actividad legislativa. Es algo totalmente válido. No está prohibido. No, prohibido no está. No, pero es cuestionable, ¿no? Prohibido no está. Hoy, con los medios de comunicación que hay, un legislador puede estar en cualquier parte del planeta y estar en comunicación con la gente de cualquier lugar del Uruguay. Está bien, de todas formas, mirando el plenario, Sartori fue citado al Parlamento durante esta legislatura 53 veces al plenario. Fue 52. O sea, faltó una de las que fue citado. Ahora, no fue citado por licencia 57 veces. O sea, ha faltado más de lo que ha ido al plenario cuando, como usted mismo decía, el régimen es del primero al 18, dos veces por semana cada una de esas semanas, ¿no? O sea, debería ir seis veces al mes al plenario y aún así faltó 57 veces en lo que va de plenario, pensando que además el periodo legislativo tiene la comisión permanente, no está entre diciembre y febrero funcionando. Es una actuación, es el único que ha faltado tanto, con la excepción de Danilo Astori, que por obvias razones está con licencia médica. Bueno, hay varios legisladores que tienen faltas similares. Ninguno más que. Pero esa banca, esa banca nunca estuvo vacía. Cuando no está Juan Sartori, está el doctor Juan Estraneo. Y señalo lo siguiente, ¿no? Esa banca no paga doble sueldo. ¿Pero es responsable? Porque no sé si todos, si en todas las bancas del Parlamento se puede decir lo mismo. Más allá del tema del dinero, legislar de esa manera, ser un senador de la República y no ir a las sesiones, ¿es algo ejemplarizante? ¿Le parece correcto que sea de esa manera? El senador Sartori tiene faltas, y faltas las que se acaban de mencionar. Pero eso no quiere decir que no esté cumpliendo con su labor, porque ha realizado y realiza el trabajo en comisiones, y cuando él no está, va su suplente. Esa banca de nuestro sector, todo por el pueblo, lista 880, nunca estuvo vacía. ¿Va a volver a ser candidato Sartori? No es momento, estimamos en nuestro sector, en nuestro grupo, y lo estima él también. No es momento de hablar de candidaturas. Lo que sí pienso, y es una opinión personal, por supuesto, es que lo que está disperso en una de las alas importantes del partido, que es el ala wilsonista, todo eso que está disperso, y mayor dispersión tuvo después de la lamentable muerte de Jorge Larrañaga, debe ser unido, debe ser coordinado. ¿Y usted cree que Sartori la va a unir? No, no, no estoy diciendo eso. Sigo con el razonamiento. Lo que está disperso debe ser unido, debe ser coordinado. Porque el partido nacional siempre ha tenido dos grandes corrientes. Hay una corriente herrerista-lacallista, y está el ala wilsonista. No solamente Sartori puede ser candidato por el ala wilsonista. Veremos en el momento oportuno, y no ahora, cuál es el mejor compañero o compañera que pueda llevar la bandera, siendo el candidato común a todos esos subsectores del ala wilsonista. Que puede ser, que puede ser, y sí, yo nunca estuve en el sector herrerista, afina al movimiento nacional de Rocha, desde la década del 60, antes vinculado al doctor Javier Barrios Amorini y Carlos Julio Pereira, antes del movimiento, y Alberto Gallinal, antes del movimiento de Rocha existió el partido nacional independiente, después movimiento de Rocha y por la patria, siempre estuve en esa ala. Muy bien. Alen García, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, estoy a las órdenes, y sería bueno que me invitaran para hablar con más tiempo del partido nacional. Ah, del partido nacional. Pero le hubo una entrevista hace unas semanas donde se quejaba que no se hablaba de la Comisión del Río de la Plata. Le invitamos a hablar de la Comisión del Río de la Plata. No, no, por eso agradezco. La verdad que son de los pocos comunicadores que le han dado la importancia que creo que se merece el Río de la Plata. Muchas gracias, muy amable. Ahora cuando son las nueve...